King Daddy, The Shot Y con sus amigas se perdió Cansada de que le estén peleando Por eso es que ella se reveló Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros ya estamos casando En la calle, en la campo, usando películas, la 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 Porque si tú no la entiendes Ella busca ya otra cita, la la Y nosotros ya estamos casando En la calle, en la campo, usando películas, la 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 Tú eras aburrido como un lunes Y yo la moto